Transmisión 3, 2, 1 Cero, 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 cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. 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 Cero. Cero, 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 cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. I'm your DJ. And I'll show you the spirit of a whino. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. And I'll show you the spirit of a whino. And I'll show you the spirit of a whino. And I'll show you the spirit of a whino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.